¡Hola chicos! Esperando que todos puedan estar bien Vamos a hacer helado saludable Yo acabo de sacar los plátanos que tenía en el refrigerador Aquí tengo dos plátanos picados Tenemos que tener mantequilla de maní Yogur griego Y en esta ocasión yo le voy a agregar Un poquito de esencia de vainilla Con canela Entonces vamos a incorporar Todo en la procesadora Y agregamos nuestra mantequilla de maní Que serían tres cucharadas Una Dos Y tres Ya Y luego le vamos a agregar el yogur griego Es muy fácil Ya que tenemos nuestro yogur Ya que tenemos nuestro yogur Y le vamos a agregar un poquito de panela Y una pizca de esencia de vainilla Ya Y ahora lo procesamos todo Lo vamos a procesar Lo vamos a procesar Con mucho cuidado al utilizar este producto Y así Pueden pedirle ayuda a un adulto Y así Y así Y así así les va a quedar yo les voy a decir cómo está de gusto qué pasa muy buenos háganlo fácil para un rico postre saludable y si gustan le pueden agregar chip de chocolates y luego de haberle agregado los chips de chocolates se va a ir a freezer para que tome mayor consistencia y esté listo para el postre post almuerzo y así tiene que ir 2 2 2 2 3 2 3 4 5